Niños, say hi. Digan hola, Miguel. ¿A dónde estamos? Yo no sé. Ok, hoy nos tocó venir a recoger calabazas. Estamos en un campo de calabazas de Maiguis. Y aquí ya son las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Muy bonito todo, pero ya van a cerrar. Bueno. Aquí les mostramos los calabazos. Ahí mi familia, mi esposo, mi hija, mi niño. Y vamos a... Aquí a... Para recoger algunos calabazos. Todo muy bonito, muy natural. Ahí mi hija, pasaron de carrito con los calabazos. Mis niños. Yo soy un niño, que es un niño. Yo creo que se mueve mucho la cámara, pero que... Así que no estoy teniendo la cámara. Y igual, me da un poco de tiempo al gato. Porque tengo que estar todo el día. Que me den una muy hermosa tarde. Y los saludo más tarde. Bye. Chau. Chau.